La Secretaría de Salud implementa la campaña de vacunación contra la influencia para personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas, niños menores a 5 años y personas con enfermedades crónicas, del 3 de noviembre al 31 de marzo del 2022. Lucero González Vivanco, líder estatal de vacunación de la entidad, nos habla acerca del tema. La campaña de vacunación contra la influencia inicia a partir del 3 de noviembre hasta el 31 de marzo. Se prevé que todas las personas que requieren la vacuna se la aplican antes del mes de diciembre o del mes de enero. La presencia de esta enfermedad es en enero, febrero y marzo. Por eso es que nosotros pedimos que toda la gente se vacune en octubre, noviembre y diciembre para que estén protegidos cuando circula más este virus. La representante estatal del sector salud dio a conocer cuál es la meta de vacunación en esta campaña 2021. El sector, estamos hablando de IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. El sector salud va a aplicar cerca de 363.573 dosis. Los puestos de vacunación estarán disponibles en todos los centros de salud de los 60 municipios. Resaltó que es importante cuidarse en esta temporada, ya que en época de frío es cuando se presentan más enfermedades respiratorias en la población. Pedir también a aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, como diabetes, como obesidad, como asma o alguna enfermedad pulmonar, también tienen que protegerse. Las vacunas son para protegerse y para prevenir que nos enfermemos. Para Ahora Noticias, Ángel Hernández.